Hola brother, hola sister Tenemos noticias express Pues hay una buena y una mala noticia Según tu perspectiva Para alguno la buena es mala Y para alguno la mala es buena Relativamente Pero lo que si está claro Es que JJ Abrams Sigue en una producción de DC Pasemos primero con lo más obvio Que es la cancelación De la serie de Constantine Y de Madame Zanadou Por HBO Max Esta serie iba a ser producido Por JJ Abrams Según Steven Glide Ya no va más Pero el estudio Está abierto si alguna plataforma Algún streaming Quieren las series Para sus plataformas Aquí hay una mala noticia Que es la liga de la justicia oscura Pues El sueño de muchos No se va a hacer realidad Y eso si recordamos Noticia pasada que vimos en el canal Había muchos rumores Muy bonitos e interesantes Uno de ellos De que Deckman Iba a tener una película propia Y de que el demonio Etrigan Aparecería en Madame Zanadou Según ese resultado Saldría la película de Santana Pero el primer personaje Que iba a empezar Era Constantine Y si recordamos Que decían De que este actor Iba a ser el nuevo Constantine Ya no lo vamos a ver Esta serie Iba a ser producido Por J.J. Abrams Y su productora Back Robot Una lástima Pero aquí hay algo más Porque a pesar De que no va a producir La serie de Constantine Si va a producir La película de Constantine La secuela de Keanu Reeves Así como lo oyen J.J. Abrams Va a producir Con Back Robot La secuela De Constantine 2 Y esto de aquí No es casualidad Cancelan la serie Pero Variety Y Decklay Informan Que la secuela De Constantine O Constantine Está en camino Y no solo eso Tenemos al director Francis Lawrence Quien ya dirigió La primera parte De Constantine Y va a volver Para la secuela También tenemos A un gran guionista Que es Akiba Goldsman El ha hecho trabajos Para Una mente brillante Y es Attack Trek Pycar Y será producido Por J.J. Abrams Y Hanna Minjela De Back Robot Por el momento No hay más detalles De esta secuela Solo se espera Que vuelva Obviamente Kian Yurik Como también Los personajes De Rochelle Wade Damon Huntson O Tilda Swinton Para no profundizar Mucho Recordemos Que en entrevistas Pasadas Kian Yurik Comentó De que la secuela De Constantine Iba a ir A una historia Donde se iba a presentar Jesucristo Dándole una misión O algo Por el estilo Según Kian Yurik En la Comic Con 2020 Que fue el reencuentro Por el aniversario De la película Comentó De que le encantaría Una escena Donde Constantine Despierta En una celda Y que tiene que Identificar A un prisionero Y era El mismo Jesucristo El viernes Y está En Nueva York Algo Muy interesante Pero que podría causar Algo de polémica Ya saben Pero esto fue Toda la noticia Express Lo que yo Opino Es de que Se le ha dado dinero A JJ Abrams Para producir Series Y la serie De la liga De la justicia Oscura Y creo Yo supongo Que va a aprovechar A Keanu Reeves Como Constantine Y empezar O continuar La película Que se quedó Para poder Continuar su historia Con la liga De la justicia Oscura E introducir Nuevos personajes Y comenzar Un universo Oscuro Desde Keanu Reeves Posiblemente Para no perder Más tiempo En las series Que iba a hacer Él Y que tal Una teoría Gen loca Si después De la película De Dao Flash Con el Flashpoint Nuestro Constantine De Keanu Reeves Llega A la tierra Principal Con toda Su historia Y con la liga Oscura Posiblemente Te lo dejo Para ti Para que piensas Un ratito Y eso ha sido todo Déjame en los comentarios Que te pareció Esa noticia Express Y déjame tu like Como la cosa El pantano Suscríbete Para más contenido Del mundo de DC Comics Y de superhéroes en general Yo soy The Body Wonder Bye 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 Y Mac Ryan ¿Dónde está Mac Ryan? ¿Dónde está Mac Ryan? ¿Dónde está Mac Ryan?